Hola, soy José de Novain Consultores, nos dedicamos a apoyar a empresas que realizan proyectos de IMAX de Masí para gestionar los proyectos y obtener financiación pública. Para nosotros, tener web nos permite publicar contenidos, actualizar posibilidades de financiación pública, de ayudas, subvenciones y normativa para empresas que hacen IMAX de Masí, tener una presencia importante en la red, hasta el punto de que hemos conseguido a uno de nuestros clientes directamente por consulta en buscadores y salir como referencia en la red.